Voy a darme un unir a todos los bandas, pero que la conocen Bueno, vamos, Río, Río, Río ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegaste a mi vida, no sigues perdiendo las tardes y piensas Llegaste a las inerrices de mi corazón Llegaste a las inerrices de mi corazón maravillosa Porque sin fin, la llave se escucha y se para mi sol Un millón de rosas, no lo has hecho, no lo he mío Sería cuando has tenido, si me ha llegado el dolor Un millón de rosas, no lo he acabado contigo Si no sabes lo que te sigo, no sabes adorarte, mi amor No sabes para hablarte, para hablarte de mi amor No sabes para hablarte, te adoré todo el mundo Con la mano, ¿sabes que esta noche? Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah